Yo nunca te hablé a ti con la mentira, yo siempre te hablé a ti con la verdad. Quisiera que vuelvas a mi lado, que olvides el pasado y tengas compasión. Quisiera que vuelvas a mi lado, que olvides el pasado y tengas compasión. ¡Ay! Hoy ya mi alma envenenó. Porque yo quiero que seas franca y leal. Porque yo quiero que seas franca y leal. Sin esconder nuestro querer. Tú siempre estás pensando en él. Y me guardas de reserva y vienes al anochecer. No tienes en mi confianza. Temes que te engañarán. Y estás haciendo la balanza. Decídete, no puedo más. Porque yo quiero que seas franca y leal. Sin esconder nuestro querer.